Vamos a tratar de cantar aquí con la niña esta de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, vamos a cantar a ver si puedo cantar con ella, ya llorona. Ah, la mano siempre anda bailando. Yo te vi, hermoso huipil, llevabas llorona, que la Virgen te creí, hermoso huipil, llevabas llorona, que la Virgen te creí, ay. De mi llorona, 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 de un campo lirio, ay. De mi llorona, 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 de un campo lirio, el que no sabe de amores, llorona, no sabe. Lo que es martirio, el que no sabe de amores, llorona, no sabe. Lo que es martirio, ay, que chula. Nominated this year for best Latin pop album, please welcome.